Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Honda Civic Type R TCR 2023 y como dice que el título, habemos nuevo Samurai podrá participar en categorías de todo tipo, desde campeonatos regionales hasta también las 24 horas de Nürburgring y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace algunos años el formato de los TCR vino a dar un nuevo impulso a las competencias de turismo derivado de producción en un intento por hacerla más atractiva para los fabricantes automotrices al mismo tiempo que unificaban y estandarizaban sus requerimientos técnicos y bueno, con el paso del tiempo y la fluctuación de la economía mundial especialmente luego de la reciente pandemia del COVID el campeonato mundial FIA WTCR fue languideciendo lentamente su participación debido al aumento de los costes que tuvo que sufragar los equipos tanto los oficiales como los privados y bueno, aquello motivó recientemente a sus organizadores para no continuar con este certamen mundial en el año 1023 y bueno, no obstante, los TCR van a seguir presentes en las categorías nacionales en buena parte del mundo incluida por ejemplo España, de donde es esta página web, o sea Carand Driver España y por eso, las escuderías que continúan apuntando por estos coches necesitan nuevas máquinas y bueno, ahí es donde entra la marca Honda y su nuevo Type, su nuevo Civic Type R TCR y bueno, aprovechando la introducción del nuevo Civic Type R JAS Motorsport, habitual socio de la marca Honda en estas competencias lo tomó como base de una transformación que como buen TCR sigue, continúa recordando con su silueta al coche de serie pero que ya poco o nada tiene que ver con este modelo y bueno, el mejor ejemplo de esto se tiene en sus ejes ensanchados junto con sus respectivas aletas hasta donde el reglamento permite la cuidada aerodinámica que poseen sus faldones laterales o el parachoques o paragolpes como quieran decirle, frontal, con su prominente labio inferior el posterior, por su lado es tremendamente radical porque flota a una distancia considerable sobre el suelo actuando más como un enorme difusor que como una protección y bueno, otro elemento puramente de competición es el alerón o spoiler, como quieran decir, instalado sobre el portón trasero y ahí se aleja del automóvil para asegurar un buen apoyo aerodinámico y bueno, el interior cercado con una gruesa jaula de seguridad reforzada con paneles hechos con fibra de carbono se asemeja más a la de un coche prototipo que al de un coche turismo a luces, bueno, todos los mandos se concentran precisamente en el volante mientras que la pantalla multifunción posee la información más esencial al piloto y bueno, como ordena la normativa de los TCR este bloque se basa en el mismo motor de 2 litros turbo de 4 cilindros de la versión de producción del Civic Type R y bueno, la potencia que posee se desconoce ya que JAS Motorsport todavía no reveló este dato pero es que se espera que supere la potencia de 340 CV que ya entregaba su versión antecesora y bueno, lo que sí comunicó JAS es que este nuevo modelo ya está disponible para los clientes que estén interesados en este coche y bueno, en opción se ofrece la posibilidad de añadir sistemas como iluminación adicional, así como ABS climatización para el piloto para fin de adaptar el coche para competir en pruebas de resistencia como el VLN alemán o sea, su famosa competencia a las 24 horas de Nürburgring o el IMSA Pilot Challenge en Estados Unidos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao